Desde hace más de dos años, los desinfectantes para manos se han vuelto uno de los productos más utilizados por las personas, ya que con esto se busca combatir y eliminar el virus del COVID-19. Por esto se ha incrementado su demanda y el valor comercial que tienen. Actualmente, los desinfectantes para manos contienen una serie de químicos como el etanol, isopropanol y el peroxido de hidrógeno, que no solo elimina virus y bacterias, sino que provoca daños severos en nuestra piel, provocando sequedad, dermatitis y afecciones. De igual forma, estos productos ejercen un impacto nocivo en el medio ambiente. Por ello, desarrollamos un desinfectante biodegradable que no afecte al ecosistema y a los seres vivos que lo utilizan. El producto se llama Green Clean y es un jabón sólido en forma de barra de chocolate con la que no solo necesitas cortar un cuadro del mismo y al instante que entra en fricción con las manos, procede a deshacerse desinfectando las manos, dejando también un agradable olor y una sensación hidratante. Es muy fácil de usar y se puede llevar a todos lados. Está hecho a base de materias primas 100% naturales como lo son el aceite de coco y el carbacrol, que es el aroma particular del orégano, que fusionados pueden provocar la desintegración de virus y bacterias, inhibiendo el ciclo replicativo de los mismos. Green Clean es una solución sustentable, esto debido a que en comparación con otros desinfectantes que se encuentran ya en el mercado llenos de químicos, compuestos artificiales, este producto es un biodesinfectante que se encuentra libre de todo ello, ya que solo utiliza elementos naturales horrible de los riesgos y al ser naturales aportan grandes beneficios a nuestra piel. Con esta propuesta de solución buscamos que se reduzca de forma considerable el uso de estos productos dañinos y se comience a utilizar completamente amigables en el entorno.